Pasa y siéntate, tranquilízate, a ti no estás aquí, que más debe dar Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperaba ser Un desconocido que te escribe a ver si hoy te quiere jugar Un amante improvisado, mi señor, un apasionado que te dio una cita en ese hotel Desgúrate ahora y apaga la luz un instante Y es el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Y fueron mis patas las que te escribieron la cara Y han sido mis perros los que te pusieron la trampa Y en mi corazón que estoy llora de pena por dentro Pero te dejo y te marcho Para siempre Para siempre Fueron mis patas las que te escribieron las que te pusieron la carta Pero mis patas las que te escribieron las que te pusieron la carta Fueron mis patas las que te escribieron las que te pusieron la carta La luna en un trozo de papel Una banda improvisada, un peludo apasionado Que te ayuda a estar en este hotel Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hace el amor como lo haces con esos amantes Juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Fueron tus manos las que me escribieron acá Y encima de mis dedos los que te pusieron la trampa Mi corazón en el que llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho Para siempre Para siempre Fueron mis manos las que me escribieron Los que te pusieron la trampa Arriba